Tren Maya. Reporte de avances. Semana 22 de 157. En el tramo 1, avanzamos con la adquisición de derechos de vía y continuamos con la dictaminación arqueológica por parte del INAH. En el tramo 2, trabajamos en la elaboración de su brasante y progresamos en el desmontaje de la antigua vía. En el tramo 3, proseguimos con el acompañamiento del INAH en la ruta del Tren Maya, para el salvamento de monumentos arqueológicos. En el tramo 4, iniciamos con la demolición de carpeta asfáltica y progresamos en las obras de drenaje transversal y pasos vehiculares. Los procesos de prospección y salvamento arqueológico que se llevan a cabo constituyen en uno de los esfuerzos más significativos en la historia de nuestro país. Los trabajos involucran un equipo de más de 80 operativos arqueológicos que trabajan conjuntamente con el INAH. Con la colaboración entre Fonatur y el INAH, trabajamos para rescatar, categorizar y estudiar cada uno de los monumentos que se encuentran en el paso del tren. Al día de hoy, hemos detectado 2.327 monumentos arqueológicos en el tramo 1, 2.007 en el tramo 2, 2.984 en el tramo 3 y 1.115 en el tramo 4. Con esto, logramos registrar un total de 8.333 monumentos arqueológicos, muebles e inmuebles que formarán parte del acervo histórico, científico y cultural del país. Adicionalmente, generamos protocolos de protección, que en caso de incidentes, nos permitirán detener la obra y canalizar al INAH la atención de los monumentos hallados. De este modo, el Tren Maya fortalece su compromiso con las culturas del sureste y genera oportunidades para la investigación arqueológica. El Tren Maya nos une. Gobierno de México Gobierno de México El Tren Maya El Tren Maya El Tren Maya